Alí, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermano. Gracias por permitirme conversar contigo y así poder, bueno, hablar un poco acerca de esta designación realizada como tal en el día de ayer o juramentación realizada en el día de ayer. Lo que vemos, Alí, en relación con esto es que hay una serie de magistrados nombrados, seleccionados, juramentados, que prácticamente, pues, no hay un cambio sustancial como habían asegurado que iba a haber en este nuevo TSJ. ¿Qué nos dices al respecto, Alí? Sí, realmente esta designación superó nuestras peores expectativas, en la medida en que esperábamos que hubiese alguno magistrado reelecto, pero no fueron algunos, fueron 12, es decir, el 60% del nuevo tribunal en realidad es del mismo antiguo tribunal, por lo cual, pues, llamarlo nuevo es un eufemismo. E incluso las caras nuevas, o las caras que se pretenden hacer pasar por tales, en realidad no lo son, porque, por ejemplo, hay dos generales, hay dos militares, que fueron uno fiscal general militar y el otro fue miembro de la Corte Marcial, que recordemos que son ramas del Poder Judicial que son nombradas directamente por el Ejecutivo, a través del Ministerio de la Defensa. Entonces, tenemos a una rectora del CNE, tenemos también a una persona que fue la que sucedió a Erika Farías en la alcaldía de Caracas, que fue presidenta del Consejo Municipal de Caracas, tenemos a otra que acaba, que ahora que fue elegida, era la Defensora Pública Nacional, la Defensora Pública nombrada justamente por este mismo Tribunal Supremo, es decir, si vamos viendo los nombres, en realidad vemos que todos tenían experiencia en altos cargos designados desde la cúpula del poder, con lo cual, incluso estas caras nuevas no lo son, pueden serlo para la mayoría, pero en realidad son personas que vienen ejerciendo cargo desde la confianza del Poder Ejecutivo, con lo cual, este Tribunal Supremo, podemos decir que en realidad es un resumen del anterior, en la medida en que las mismas caras están repitiéndose, incluso el presidente del anterior Tribunal Supremo, que era Michael Moreno, pues también repite. Entonces, al final se premia una gestión que ha sido catastrófica en la medida en que, recordemos que hay una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, precisamente porque los tribunales no protegieron a los ciudadanos cuando debían hacerlo. Entonces, esa misma gestión donde se cometieron estas falencias enormes, ahora se les premia con una reelección que viola la Constitución, en el artículo 264, dice expresamente que los magistrados solamente pueden ser electos para un periodo único de 12 años. Ahora, por ejemplo, la Gladys Gutiérrez, que fue electa en el 2010, puede llegar a ejercer el cargo nada más y nada menos que casi por 24 años. Claro, claro. Digamos que hay como una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, básicamente porque en una de las reformas del área orgánica del Tribunal Supremo, en la disposición transitoria segunda, se establecía que cualquier magistrado que no hubiese visto vencido su periodo al momento de su elección podía ser reelecto. Entonces, por ejemplo, tenemos dos magistrados, Malakía Gil y la que ya señalé Gladys Gutiérrez, que fueron electos en el 2010, con lo cual, pues, como digo, pueden superar los 20 años en el ejercicio del cargo. Hay cinco que son del año 2014 y cinco que son del año 2015. De modo pues que al final de lo que se trataba era, todavía ahora, y lo digo con toda transparencia, no entendemos para qué se hizo lo que se hizo, en la medida en que es más de lo mismo y no entendemos, por ejemplo, por qué se redujo el número de magistrados cuando al final vas a escoger dentro de los mismos magistrados previos. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, hay que señalar que se perdió una oportunidad porque miembros de la sociedad civil participaron de muy buena fe y, lamentablemente, no fueron tomados en cuenta. Adicionalmente a eso, había dos cargos adicionales de los magistrados, que era el inspector general de tribunales y el director de la escoria de la magistratura, que eran oportunidades también para que personas independientes pudieran participar en procesos de reforma en el Poder Judicial. Y para un caso se escogió, para las inspectores de tribunales, nada menos que una diputada, que además ya medios independientes han señalado, que esa diputada primero formó parte del Comité de Postulaciones, después se salió y después se postuló para magistrados. Pero repito, se postuló para magistrados, no se postuló para inspectores de tribunales. Y ahora resulta que apareció de la nada en la lista como elegida para inspectores de tribunales. Y, además, tenemos que, en el caso del director de la Escuela de la Magistratura, se escogió a uno que acaba de dejar de ser magistrado. Con lo cual, lo que hubo fue una serie de enroques que ya, eso era una figura que, digamos, ya estaban familiarizados que ocurriesen los ministerios, que enrocan de un ministro de un sitio para otro. Ahora se hace desde los magistrados a de otras instancias del poder. Ali, ante todo esto, por supuesto, en lo interno, es decir, en el país hay una gran excepción, como tú bien lo acabas de comentar. Digo, por ejemplo, en el caso de ustedes que manejan el tema de la justicia y de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Pero a lo externo, es decir, por ejemplo, con lo que ha venido haciendo la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ante la Organización de Naciones Unidas, básicamente en esta misión de determinación que ha venido investigando hechos en Venezuela. ¿Qué le dice esto al mundo, a su juicio, Ali? Bueno, creo que el mensaje es claro, que no se tiene confianza para renovar a las instancias judiciales, ni siquiera no se tiene confianza entre los propios liderazgos emergentes del PSUV, porque, como vemos, la elección se hizo entre gente ya conocida, que ya ejercía cargo, con lo cual ni siquiera se está dando la oportunidad a nuevas generaciones de personas que están vinculadas al oficialismo para que pudieran hacer, aunque sea un cambio de cara, que no de estrategias, no de políticas, pero al menos de cara. Pero ni siquiera se optó por esa opción, sino que se buscó la seguridad de los que ya han ejercido este tipo de cargo. Entonces, en ese sentido, creo que han prevalecido las lealtades políticas por encima de las conveniencias del país. Y en este caso, yo quisiera recordar que la función del Tribunal Supremo, la principal función, es ser un órgano imparcial e independiente. Y eso es lo único que estamos pidiendo, que hubiese un Tribunal Supremo imparcial e independiente. Y la oportunidad de hacerlo se perdió, incluso al punto de tener que contrariar las esperanzas de la alta comisionada, que había dicho que este proceso podía ser esperanzador. Pero no hay ningún tipo de eso, de esperanza. Creo que, efectivamente, lo que se presenta es un poco más de lo mismo. Y, por lo tanto, los organismos internacionales deben estar enterados de ello. Así es. Recordemos que la misión de determinación de hechos que tú lo acabas de mencionar, en su último informe señaló que el Poder Judicial era corresponsable de la Comisión de Crímenes de la Desa Humanidad. Lamentablemente, a partir de hoy, no podemos decir que eso vaya a cambiar. Sí. Y, por lo tanto, al no cambiar, las cosas van a seguir igual o peor, desde el punto de vista de lo que significaría el ejercicio de las funciones de los jueces en el país, en Venezuela. De hecho, es peor, porque ahora tenemos el mismo Tribunal Supremo, pero con un fraude a la Constitución, porque van a ejercer el cargo más allá de los 12 años. Con lo cual, ya de inicio, la situación ya ha empeorado. Es impactante esto que está corriendo y, sobre todo, cuando se está justamente por instalar, que lo hablamos la última vez que conversamos, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. No sé, Alí, pareciera que no les importa. ¿Me escuchas, Alí? No, la conexión está muy mal. ¿Puedes repetir, por favor? Bueno, que básicamente pareciera que, definitivamente, no les importa ni siquiera lo que puedan pensar en organismos internacionales con este tipo de designaciones. Sí, lamentablemente es así. Pensábamos que todo esto se hacía con la idea de, verdad, de hacer algún tipo de cambio, aunque sea formal, pero es que ni siquiera se llegó a eso. Entonces, en este sentido, de verdad, yo lo digo con toda claridad. No entiendo para qué se hizo tanto proceso, tanto nuevo elemento para que, al final, tuviéramos, básicamente, una versión resumida del anterior Tribunal Supremo. Bueno, digamos, es un poco para maquillar la situación y decir que, efectivamente, las cosas sí van a cambiar y por eso se hizo, después de tanto tiempo, se trató, en teoría, de hacer algunos cambios, pero al ver nombres tan reconocidos en el ámbito chavista, porque son todos, básicamente, no todos, pero digamos que, como bien decías, nada más que repetir unos 12 magistrados y hablas de un 60%, me comentabas, ¿no? Un 60% de... De 60%, sí. Y además es un tema que es que en las salas claves, las salas político-administrativas, la sala constitucional, la mayoría es abrumadora. En el caso de la sala constitucional, todos son del oficialismo. Ojo, que puede esperarse una sala constitucional donde no hay ni siquiera una voz disidente que pueda decir algo diferente. Todos son miembros del oficialismo. Entonces, lamentablemente, pues, ante esa perspectiva, podemos decir que Venezuela sigue sin haber justicia. Exactamente. Ahora, hay algunas personas que efectivamente sí surgen como nuevas y fueron presentadas por los partidos de oposición. ¿Qué pueden hacer esas personas allí ante esa mayoría oficialista? Bueno, uno de ellos entiendo que es el hermano de Bernabé Gutiérrez. Y si esta persona hace lo que hace su hermano en la Asamblea Nacional, es decir, que nunca vota en contra del gobierno, pues, no tenemos expectativas legítimas para pensar que esta persona en el Tribunal Supremo vaya a hacer algo diferente. Y en el otro supuesto, tengo entendido que está el abogado Alias Vittar, que está en la sala de casación social, también en minoría. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer un magistrado independiente cuando tiene 19 que no están comulgando con sus ideas? ¿Qué capacidad de cambio podría tener ese único magistrado, además, en la sala de casación social, que no es precisamente la que más le preocupe al gobierno? No, y además que es la que quizás menos importancia tiene, como bien decía, básicamente la sala política administrativa o la sala constitucional son las de mayor fuerza y las que hacen verdaderos cambios en el sistema judicial en nuestro país. Ali, gracias, sí, por este contacto y por darnos a conocer tu punto de vista con respecto a esto y, bueno, nada, a seguir batallando, Ali. Así es, hay que decir que sí, hay que seguir las denuncias, hay que seguir señalando qué es lo que está mal y, bueno, nada, la ciudadanía exige que se siga levantando la voz para defender los derechos de las personas, independientemente que las instituciones no estén hechas para defender. Así es. Muchas gracias, Ali, por el contacto. Fuerte abrazo y feliz día. ¡Gracias!